¡No! 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 Me han matado. No sé qué hice en esta partida, no sé muy bien qué hice en la partida, no me acuerdo. Pero a ver, que no me acuerdo perfectamente. El pavo que no moría y yo siguiéndole y otras para arriba. Yo, yo estoy pando. Hasta que lo pille y lo mate. Hombre marcado, protegerlo. ¿En serio? No. Perfecto. Bueno, en los próximos días iré subiendo también más vídeos. Intentaré subir mapas diferentes. Porque solo he subido, he subido Siria, la aldea del desierto y el metro de Londres. Y... sí. Ah, sí. También, eh... perdón, eh... Las ruines fundidas. A ver, es que depende a veces. Normalmente siempre salen los mismos magas, pero bueno. Bueno, aquí me matan. A ver, ahora mismo vamos 24 a 12 ganando. Ya. Y vamos 24 a 12 ganando. Perdón. Y... sí. Aquí me lo quitaban. Otra vez para arriba. Yo, eh... normalmente, eh... siempre intento ir por los lados de los mapas. O sea, Call of Duty, Uncharted, tal cual. Siempre, siempre lo voy rodeando. Colpe de mano de los villanos en... Héroes descubiertos. Aquí ya se acerca la tormenta de arena. Ahora se ve todo más borroso porque... ahí está. Ha llegado la tormenta. Tres en racha. Bien. A ver, a ver… La verdad que cuando está jugando no se ve una mierda. Este aquí me intenta matar por detrás. Y bueno. La tormenta de arena que sigue, madre mía. La podéis escuchar perfectamente. La otra existencia. Y también mi compañero que me salga la luz. Ya desaparecido. La otra existencia. La otra existencia. Esta es la prueba. La otra existencia. Este me mandó aquí encima de la mesa. Y no lo veamos. ¿Cómo vive esto? bueno ahora veis que llevo el bazooka bueno la partida ha terminado y llevo el bazooka es como una racha que te dan por hacer que tienes diferentes rachas bueno os digo hice un 9-4 la partida bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo de Uncharted y hasta la próxima agregadas